Hola amigos, bienvenido a mi canal, hoy les traigo un nuevo video de que teléfono gaming es mejor para jugar Free Fire Los teléfonos gaming han venido para quedarse, por eso a continuación les vamos a hablar sobre los mejores teléfonos gaming Además no es igual al jugar al Candy Cruz Saga y a la vez al Fortnite, ¿verdad? Por eso les vamos a hablar de que teléfonos marcan la diferencia y definen un buen teléfono gaming Este teléfono tiene una pantalla 5.7 pulgadas con resolución QHD y una tasa de refresco de 120 GHz Tiene una RAM de 8 GB y un almacenamiento interno de 64 GB Si bien no es mucho para ti, tienes la posibilidad de ampliarlos más Ha sido diseñado específicamente para poder jugar, por lo que todo está pensado para dar una mejor experiencia Tiene limitador de fotogramas, que limita a 30, 60, 90 o los 120 fotogramas por segundo o FPS Resolución de pantalla, usa una resolución de 720, 1080 o 1440 Suavizador de contorno, suaviza los bordes de los elementos en el juego No molestar, puedes hacer que se active el modo de no molestar mientras estás jugando Para que no salten notificaciones que tapen la pantalla Y una vez iniciado el juego con los parámetros al gusto, llega la hora de disfrutar Y sobre todo es un móvil para jugar Es un teléfono potente, de calidad y con un buen diseño Además puedes optimizar los juegos y tener mejor comodidad al jugar Y es perfecto para jugar todo tipo de juegos Su valor es de 400 dólares Si te gustó te lo dejo en el enlace en el primer comentario para que lo veas Es un modelo que destaca con una gran selección de accesorios Que sin duda van a ser de mucha ayuda para tener una mejor experiencia Y así sacarle más partido al dispositivo El teléfono cuenta con una pantalla de 6 pulgadas Con resolución Full HD Con formato de cine Además posee una tasa de refresco de 90 GHz Sin duda es una buena opción para poder jugar Gracias a una excepcional calidad que nos dará una buena experiencia en todo momento Como procesador la marca no decepciona Y apuesta con Snapdragon 845 Además cuenta con una RAM de 8 GB Y tenemos dos opciones de almanacimiento interno Una de 128 GB y la otra de 512 GB Este teléfono es una bestia en total Se mantiene frío No hay lag y todos los juegos funcionan a la perfección Y tienen un buen rendimiento Hasta la fecha Uno de los mejores móviles Android para ejecutar tareas y juegos pesados Es perfecto para ti Y posee un buen diseño Buenas especificaciones Y cumple sobras con la petición de los usuarios Viene con un valor de 800 dólares Si te gustó te lo dejo en el primer comentario para que lo veas Suscríbete si te gustó el teléfono Bueno amigos esto fue todo Espero que te haya gustado el video Y si no te has suscrito todavía Suscríbete aquí Y si ya te suscribiste ve este video de acá Si eres pobre y no tienes tanto dinero para comprar estos monstruos del gaming Te dejo enlaces en el primer comentario De teléfonos baratos y de muy excelente calidad Para juegos y otras cosas más Suscríbete a mi canal y dale me gusta al video Hasta la próxima